El senador panista Javier Corral Jurado manifestó que los tres principales partidos políticos en México, el PRI, PAN y PRD, han servido de tapaderas para que prevalezca la corrupción en el país. En su visita a Guanajuato, donde habló con militantes panistas de la capital del Estado, el senador aseguró que la crisis de credibilidad por la que atraviesa el gobierno de Enrique Peña Nieto solo puede rescatarse con el rediseño de las instituciones, un sistema eficaz de rendición de cuentas y consolidar un pacto nacional real para un cambio de régimen, lejos del pacto cupular que significó el Pacto por México, donde solo participaron los dirigentes de los tres partidos políticos sin tomar en cuenta a la militancia. Corral Jurado apuntó que el régimen político del presidencialismo en México está cayendo. Prueba de ello es la movilización social que ha iniciado la sociedad mexicana por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Ante unos 50 panistas de Guanajuato capital, Javier Corral habló sobre la inseguridad en el país, la forma en que Enrique Peña Nieto ha enfrentado la crisis más grave que se tenga registro en los últimos años de un presidente de la República. Un pacto de impunidad que tiene que ser absolutamente eliminado, y cuando me refiero al pacto de impunidad, compañeras y compañeros, y espero que esto no se me vaya a descontextualizar de todo lo que he dicho anteriormente, porque el pacto de impunidad también está en el sistema de partidos, y lamentablemente en los tres principales partidos. Un sistema de tapaderas que lo que ha hecho o lo que ha venido haciendo es incrementar la colisión de delitos en materia de corrupción. Nada es más grave a un país pobre no que la corrupción, sino que la impunidad, porque la impunidad no implica la corrupción. Además de hablar sobre la inseguridad en todo el país y los movimientos sociales, Javier Corral expuso el escándalo de corrupción y el conflicto de intereses en el que está envuelto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la Casa Blanca. El senador panista dijo que el mandatario federal violó la ley al ocultar información por la propiedad que Televisa la regaló a su esposa, y luego la ampliación de la misma. Calificó como un intento de engatusamiento nacional el discurso que pronunció Angélica Rivera en un video reproducido en horario estelar en Televisa. Yo no sé si el país está listo para que el presidente se vaya, o para obligarlo a que tome de la crisis la mayor oportunidad de cambio político, y para ir realmente a hacer que la clase política mexicana contemporice con ciertos valores fundamentales, el Estado de Derecho. Tarde que temprano, México tiene que ser un Estado de Derecho. ¿Por qué yo no me atrevo a decir que lo somos? Porque todavía la ley entre nosotros es un valor negociable. Y donde la ley es un valor negociable, ahí se anida la corrupción. Ante la indignación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo internacional por la adquisición de la Casa Blanca, apuntó que el PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha evadido el debate. Javier Corral dijo que mientras la ley sea negociable, seguirá presentándose actos de corrupción e impunidad en el país, por lo que consideró que es el momento indicado no para que Enrique Peña Nieto renuncie, sino para que aproveche la crisis para hacer el cambio en el régimen que el país necesita. Carmen Pizano, Zona Franca.